El propio gobierno deberán asumir y reconocer que alguna responsabilidad tendrán en haber mantenido una posición política errónea para una mayoría social de ciudadanos, fundamentalmente logroño, que veían cómo era una locura ir a invadir el Monte del Corvo y en cualquier caso ahora es el Tribunal Supremo el que está diciendo que no tenía ninguna razón de mantenerse.